1 por la banda, la 2 va por mi 3 es por la nada, la 4ta seria por ti 1 por la banda, la 2 va por mi 3 es por la nada, la 4ta seria por ti 1 por la banda, la 2 va por mi 3 es por la nada, la 4ta seria por ti 1 por la banda, la 2 va por mi 3 es por la nada, la 4ta seria por ti Estoy pensando, caminando, gastando mi ki, jugando con la muerte porque me dijo que si Tengo 3 opciones, nadie sabe lo que pienso y no lo entenderás aunque explique desde el comienzo Son cosas que no tienen importancia para mi y a veces me confundo cuando pienso mucho en ti No se ni lo que quiero, solo dejar de pensar, si ayer fuera mañana cual seria la realidad El mundo esta lleno de ciegos que no pueden ver, el mundo envuelto en llamas y me llamas pa joder Mis manos estan conectadas a tu cuerpo nena, soy un lobo que esta ambiente y preparado pa la cena Murió la luna llena, se quedo en cuarto menguante, me duele el corazón y me van a hacer un trasplante Tal vez ya no quiera quien quiero, me quiere tal vez, me joden los descuentos del banco al final del mes Uno por la banda, la 2 va por mi Tres es por la nada, la 4ta seria por ti Me fui por la derecha, era el camino mas oscuro, balas y granadas pero me sentia seguro, estilo duro, un tipo rudo procuro vivir Si Dios ya no me quiere que el diablo venga por mi, que al cabo mi seguro paga 900 mil Como quiera no me aguito sobres, yo tengo mi skill, un angel que me cuida esta en el cielo si es que existe Yo no vengo con blasfemia porque tu mismo lo viste, no se cual es el chiste, se me hace que esto es infierno Y por mas que busco la respuesta no esta en mi cuaderno, sueño cuando despierto, cuando despierto sueño Agarro mi papel, el sacate y prendo mi leño, se que no soy tu dueño, pero siempre me empeño A mi me vale queso, quédate con tu sureño, hay cosas que no puedo contarles en esta historia Me los llevaré a la tumba, guardados en mi memoria Uno por la banda, la 2 va por mi Tres es por la nada, la 4ta seria por ti Uno por la banda, la 2 va por mi Tres es por la nada, la 4ta seria por ti Tres es por la banda, la 5ta sería por ti Tres es por la nada, la 5ta sería por ti Tres es por la mismaいました